Por ahí, para contar un poco mi experiencia con el Geogro Gis, voy a contar un poco cómo lo conocí. La realidad es que a mí me hizo visualizar todas esas cosas que en algún momento escuché desde hace mucho tiempo, primero en la facultad, después en algunas reuniones de CREA o de grupos de productores, que ya se empezaba a hablar de los ambientes, de las fertilizaciones o aplicaciones variables, que se veían un poco como lejanas. Y el Geogro Gis a mí me hizo visualizar que esto era posible. Puede verse de dos maneras. Una es la capacidad que tiene el programa de juntar, acumular y ordenar información. Creo que ahí por ahí, digamos, quienes manejamos esto tenemos que seguir evolucionando para de qué manera ordenarla. En los años, en los lotes, en los campos, hay que ver un poquito de eso. Y por otro lado, como herramienta de trabajo concretamente, como herramienta en la que uno tiene que tomar decisiones como si tuviese el campo en una mano, como, digamos, ya dejando de percibir el lote que está limitado por un alambre, sino un conjunto de sectores de un campo que tienen una similar característica y que deben ser trabajado de esa forma. Una metodología seductora, ¿no? Tanto a los técnicos como a los productores, como a los propietarios de la tierra, como a los contratistas. Es un tema que los atrae, digamos, porque todo lo nuevo atrae. Y esto es un arma de doble filo. Todo lo que atrae puede desilusionar. Cuando uno no lo utiliza, cuando uno no lo usa, cuando uno no... Entonces hay que tratar de, aunque sea poquitito, usarlo. O sea, hay que tener algo y ver qué se puede hacer con eso y utilizarlo. Entonces, para el crecimiento de una empresa me parece una buena herramienta porque competitivamente con el resto uno tiene algo que seduce. Para el futuro creo que toda esta información que uno puede llegar a concentrar en un programa o en un archivo hace que tengamos una diferencia importante entre quienes tenemos esa información y quienes no la tienen. En esto creo que está claro. Si dentro de cuatro años en un campo uno acumula información de mapas de rendimiento de aplicaciones que después se convierten en ensayos en cada uno de los puntos del campo. Las prescripciones y si se aplicaron o no. Toda esa red, esa, digamos, entramado de información hace que a la hora de pagar un alquiler, a la hora de pronosticar un rinde, a la hora de, no sé, decidir cómo viene el año y de acuerdo a cómo viene el año aplicar una tecnología o no, vamos a ser mucho más eficientes. Bueno, yo estoy trabajando durante todo el año pasado, ya estuvimos haciendo en el sudoeste, con base en Coronel Suárez, todo este tipo de tecnología. Más o menos hicimos entre 3 y 4 mil hectáreas en la gruesa con fertilización de focos variable y, bueno, toda la fina que eran otras 4 mil hectáreas también con fertilización variable de nitrógeno. Hicimos ensayos de nitrógeno con girasol y, bueno, la experiencia fue muy buena. La experiencia fue, de alguien que empieza en esto, la experiencia fue no solamente tecnológica, sino humana, ¿no? Hay que, cuando uno arranca con todo esto, hay que empezar a convencer a la gente. Podemos ambientar un lote, podemos generar la información necesaria para saber qué es lo mejor que tenemos que hacer en cada una de las partes de ese lote, pero si nos quedamos sin la sembradora que tenga la posibilidad de tener la tecnología variable, no lo podemos lograr. Por lo tanto, hay que hacer alianzas con los contratistas para que ellos entiendan que esto no solamente se lo vamos a pedir nosotros, sino que se lo van a pedir todos sus clientes en el futuro. Por otro lado, es importante también ir de la mano de la cuestión técnica, ¿no? Nosotros por intermedio de los protocolos, una vez que decidimos cuántos ambientes tenemos y qué tipo de ambientes son, tenemos que saber qué hacemos. Y, bueno, el protocolo es un poco eso, ¿no? El protocolo es un poco, digamos, que bajo ciertas condiciones hay que aplicar cierta tecnología. Que esté mal o bien, de acuerdo a la experiencia anterior, no es tan importante como que quede registrada. O sea, obviamente que es importante que la tecnología aplicada sea correcta, pero que quede registrada es más importante, porque después es la forma de juzgarla. No sé, mi experiencia es haber trabajado durante un año con todo esto. Siempre pensé que trabajar un año con una tecnología era muy poco, pero al ver que, bueno, desde que hoy manejo y que hoy ya estamos encarando una nueva campaña con muchas ganas y ya mucho más armados, mucho más organizados, me da la sensación de que en esta etapa donde la tecnología va muy ligera, un año es muchísimo. Y es muchísimo un año, tanto para haberlo tenido como experiencia como para perderlo. Un año perdido, a mí me pasa por ahí cuando charlo con los contratistas, un año perdido es un año de información que no se recupera más. Porque esas condiciones de ese año, con ese campo y con la información que tenemos, eso no se recupera más. Y esto es estadística, entonces eso se perdió. Cuanto antes empieza, antes empieza a dar resultado. Y a veces el error por ahí también que cometemos todos es, hasta no tener la sembradora, no tener la información, no tener el GIS, no tener todo, no empiezo. Y no es así. Aunque sea con uno o dos elementos, es bueno arrancar. Porque lo otro viene, viene solo.